¡Gracias! 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 Pero te he visto ahí súper liado y más no le voy a decir nada Pasa que se le descuade todo y... O ya está descuadrado Ahora se le falta cuadrado ¡Venga! ¿Los flores? ¿Eh? ¿No se mueve? ¿La rubia? ¿Sabes qué te digo? ¡Ya, ya, ya! Bueno, pues buena, buena fiesta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, caballero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, caballero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sobre todo mi mujer ¡Sigue viaje! ¡Sigue viaje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Patricia! ¡Venga, esa! ¡No, esa! ¡No, esa! ¡Ah, bueno! ¡Muchas! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver aquí! ¡Ven a ver! ¡Espérate! ¡Que falta la que pone la pasta! ¡Es muy bien! ¡Pero que bien! ¡Aquí! ¡Es muy bien! ¡Sigue alegría! ¡Con el torno! ¡Sigue alegría! ¡Hola! ¡Ahora sí! ¡¿Ven! Gracias. 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 Gracias.